Apuro Deportes, Deportes por Deportistas Los patinetes venid, dale, fraco Listo, cambia Va, Avisi, animalo, Avisi Listo, mira, rodilla Y el golpe Un, dos, rodilla La mano, la mano Volte Arriba Dos, tres, dos 1, 2, 3, arriba, rodillas, rodillas, 1, 2, 3, corremos al regador, vamos, eso, eso, vuelve, 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 ¿qué haces? Vuelve, 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 esto sigue, esto es deporte, muy bien, chicos, mira, abajo, ¡vuelve, vuelve, 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 vuelve Marino de cabeza Paz, seis, ahí va, eh Paz, puro deporte, siempre apoyando el deporte Paz, hey, pa, arriba Paz, manita, arriba Paz, pa, uno adelante y uno atrás Paz, dos, arriba Paz, piso, piso de la cucaracha Paz, eso, pa, dos, si no te sale Paz, piso, piso, piso Bien Dos, y caminas atrás Cuatro, tres, dos, avanzo Salir Atrás Caminas Arriba Salir de acá Arriba Cuatro Tres Dos Avanza Atrás Caminas Dos Avanza Hey Caminas sexual Dos Pa, pa, dos Atrás Atrás Cuatro Tres Dos Va Avanza Dos Tres Atrás Cuatro Tres Mirá ahora Mambo Y mambo 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 Cruzás una pierna y volvés Brazos arriba Brazos arriba cuando vas a la calle Bien Primero Avanza Avanza Caminamos Caminamos Cuatro Tres Dos Hey Aba Otra vez Dos brazos chicos Primero Caminamos y caminamos Uno Dos Tres Atrás Cuatro Tres Dos Vamos Uno Vamos Dos Bien Tres Dos Uno Vamos adelante Dos Atrás Cuatro Tres Dos Allá Un Y ahora Una más Bien Caminamos Hey Sí Mirá la pierna Mirá la pierna Adi Mirá Y el brazo Se suave Puro Deportes Deportes Por Deportistas